...vías respiratorias quemadas también. Yo los voy a vivir con pandilleros y víctimas. Cuando nos miran salen corriendo, nomás. Se caben, nomás. Esta es una zona muy peligrosa. En esta calle cerca de 200 jóvenes que han sido asesinados y he visto morir. Es un círculo de violencia, atrocidad. Si yo me lo borro y ellos me ven, me lo hacen y me lo caen. A mi amigo, a uno que le decían diablito, me pegó seis balazos. Dos en la cabeza, dos en el pecho, tipo por aquí. Luego escuché tres disparos más. Aquí me entró y aquí me salió. Solamente voy a poder grabar en aquellas calles en las que me diga Giovanni, porque si alguno de los chicos de la pandilla me diese grabando, lo podría percibir como una agresión y podríamos tener un problema. ¿Y le diste alguna vez a alguien? Mmm, concretamente, yo creo que sí. Ahora hay que pagar de grabar. Vale, ok. ¡Policía, consejo! ¡Policía, consejo! En el suelo está el primer detenido de la noche. Lo que nunca podemos ver alrededor de la violencia en las calles de El Salvador. Hoy, bandilleros. Yo vine el 14 de agosto del año 2000. Yo no sabía dónde estaba El Salvador. Venía casi como un misionero de hace 400 años, los primeros días. Claro, venir de España, de Madrid, yo vi un desmadre que, yo digo, esto es, aquí no se puede hacer nada. Cuando empecé una vez que yo estaba jugando a fútbol, de repente un niño llegó, un señor, y mató a una persona en la cancha. Yo me alarmé, y los, no, no, usted tranquilo. Pero, ¿cómo que tranquilo? Se acaban de matar. Ese tío que va con una pistola y le ha pegado dos balazos a este, y lo dejó. Y yo, vámonos, vámonos. Yo asustado. Y no, pues, seguían jugando a fútbol como que habían matado a una gallina. Aquí la vida no vale nada. Aquí la vida no valía, y no vale nada. Aquí, a cada metro, tengo un recuerdo de asesinatos, de gente, de tal. En esta calle, en los 12 años, casi cerca de 200 jóvenes. ¿Qué? Que han sido asesinados, y he visto morir, y enterrar a algunos. Aquí viven 40.000 personas, en esta calle, y aquí no hay salida. ¿Es peligrosa esta zona? Esta es una zona muy peligrosa. Es la zona donde opera una pandilla, la Mara Salvatrucha. Es la zona donde hemos trabajado, y trabajamos mucho los programas de rehabilitación, reinserción. Pero es una zona muy dura y muy difícil, ¿no? Mira, aquí el joven que hay allá es un pandillero, activo. ¿Y podemos grabar con normalidad? Con discreción, todo, ¿verdad? Para no generar mucho, porque hay muchos jóvenes bien difíciles. Aquí, porque el que hay ahí es uno de los más peligrosos que hay ahí. Decora, lo llevo, ese es mi vida, es lo que represento. Satanás me dice, aquí nací, aquí voy a morir. Este decora, el barrio. Estoy activo, una pandilla. No, yo no lo he tatuado. Porque si, yo van, digamos, ya todo manchado, no nos pueden entrar a otros lugares. En cambio, sin tinta, sí. Cuando nos miran, salen corriendo, lo más. Se cabe en lo mal Un orgullo de ser en MES Un orgullo de andar así, usted sabe Si pertenece a la pandilla Yo ando aquí, yo no le tengo temor a nada Si lo buscan, lo van a llevar Y si no, nosotros aquí vamos a estar Llegamos a tener dos familias La familia legal que lo trabaja al mundo Y la pandilla que siempre va a estar con nosotros Este es por la letra M Por la de la mala Y esta es la S De Salvatrucha Esta es una garra que es nuestro saludo Este es como que diga la M y la S Pero en inglés La MES Lo hice encima de la operación Sobre este balazo que me pegaron Aquí me entró Y aquí me salió He quedado un poco con problemas auditivos también Me pegó el balazo Y yo pensé que alguien en la calle Habían disparado Y yo todavía dije ¿Y yo sé de quién cuetearon? Le hice así Cuando le hice así Me sentí como que se me durmió el cuerpo Y todo eso me caí del microbus Quedé en una cruz calle tirada Solo viendo que me salía así sangre Luego escuché tres disparos más Le estaban pegando Le estaba pegando el chamacueza A mi amigo A uno que le decían diablitos Me pegó seis balazos Dos en la cabeza Dos en el pecho Y un tipo por aquí Una boca casi Bueno esto me lo hice En el 2009 Después que lo mataron a él Me hice este diablito Y también en memoria de él Porque así le decían Ha sido varios Aproximadamente unos 50 Creo que Dios me está dando Una oportunidad más ¿Y tú entonces sigues siendo pandillero o no? Sí, yo sigo siendo pandillero Por lo que represento Por lo que he aprendido desde pequeño De que cambiar de vida No significa negar lo que uno ha sido Tengo una vida diferente Pienso diferente Actuo diferente Y hago todas las cosas Que nunca pensé que iba a poder hacer Pero por llevar los tatuajes ¿Con quién puedes tener problemas? ¿Con la policía? ¿Con la pandilla contraria? ¿Con quién? Bueno, ahorita con la policía Que ya me conoce Los policías que pasen Me miran de trabajo Paso vendiendo Y ando productivo Ellos gracias a Dios No se meten conmigo Y con otros pandilleros Puede ser que ellos quieran Atentar contra mí Al verme Por eso yo también me evito Lugares que sean así peligrosos Hay gente de que siempre Lo va a discriminar a uno Por los tatuajes ¿Cuántas veces has estado en la cárcel? En el penal He estado cuatro veces ¿Por qué delitos Te han encerrado? Por el delito de homicidio agravado En grado de atentativa O sea, casi intento de homicidio ¿Me dejas que te ayude a pintar? Pintar esto Vale, todo negro Todo negro ¿Esto qué es? ¿La pistola o qué es? Esto es como los cargadores Que llevan de la pistola Un animalito ¡Ay, quítame la cámara! ¡Corre, corre, corre! ¿Y tú qué pintas? Este es un joven Que está pensando ¿Qué camino elegir? ¿El camino del bien? ¿O el camino del mal? Esto es la vida nocturna Muchos de nosotros Hemos andado también en bares Y todo eso Se relaciona con gente Igual que uno Anda bebiendo Y hay drogas La vida loca Prácticamente La vida loca Para nosotros es Estos tres puntos Que yo tengo aquí Sexo, droga Y rock and roll Decíamos Y esto se va convirtiendo En un círculo vicioso Que llega hasta la muerte Yo me tatué todo Porque pensé que Ni a los 20 años Pensé yo que iba a llegar Y todo eso Aquí dije la Mara Lo voy a decir La salva trucha La Mara salva trucha La de la foto Es mi mamá Pues ella era una persona Muy amigable Chistosa Bromista Prácticamente Nosotras dos Éramos mejores amigas ¿Verdad? Aparte de madre e hija Un grupo de jóvenes Le vendió fuego Al microbus ¿Verdad? Y que Adentro venía mucha gente Y se venía lleno Y ellos se burlaban De las personas Que Querían Este Que luchaban Para salir del microbus ¿Verdad? Y lo que ellos hacían Es dispararles Pero nosotros En ningún momento Sospechamos De que mi mamá Viniera en ese microbus Ni nada Entonces yo Primero no podía creer Que ella era ¿Verdad? Porque estaba demasiado Hinchada y quemada Y Lo que yo hice Fue revisarle los pies Porque El día sábado La mañana Yo le estuve pintando Las uñas a ella Y este Y ahí fue De que yo la reconocí De que si era ella Ella tenía el 89 El cuerpo quemado Y las Vías respiratorias Quemadas también Nosotros decimos Que eso fue Cosas de la vida Que Tienen que pasar ¿Verdad? Pues Esperamos De que Dios haga justicia Y todo De que nos sirve Guardarles rencor ¿Verdad? Dos meses después Fue que conocí a Giovanni Y ahí cambió todo Giovanni es mi futuro esposo El papá de mi bebé ¿De cuánto Estás embarazada? Siete meses ¿Siete meses ya? Sí ¿Y feliz? Felices Aquí vivimos Y a la vez El lugar de trabajo De él Oye ¿Y tú al principio Estabas temeroso De él? Algo Yo manejando La verdad Tiene que pensar Ella como que Quería Enamorarme a mí Para que yo Cayera en una trampa Luego poco a poco Pensaba en otras cosas Yo decía Quizás Quiere entrar conmigo Para que Porque quizás Piensa que yo Ando activo Ando fregando Y quizás Quiere que yo Me vaya a vengar Y que venguemos A la mamá Y que vaya a matar Los bichos Y que me va a ayudar Y todo eso Pero mis intenciones Siempre fueron buenas Con él Nunca pensé eso Vaya yo sí Pero Yo He tratado de una manera De ser bien honesto Con ella Porque siempre Le he dicho Que Como he sido yo Lo que era Lo que era Lo que he venido siendo Y lo que ahora yo soy Y lo que pienso ser El día de mañana No soy perfecto Ni nada Y bueno Lo que yo pensaba De que La discriminación Que ella iba a recibir Por vivir conmigo O por estar conmigo Porque le iban a decir Mira lo que te ha pasado Y que donde el bicho Y que mira el bicho Y más el bicho Todo tatuado Sí, como también Yo me sentí apoyada Por él, ¿verdad? Como amigo y todo Y por eso que lo buscaba Cuéntame ¿Qué es eso en el espejo? Yo había hecho esto El I y G Solo con el corazón Así Pero él vino Él lo repintó Y me puso esto Entonces Después de eso Yo le contesté esto Qué rica estás Dice Y yo feliz contigo Ey bebé Dame un kiss Por favor Please Dime lo que sentís Please Dime lo que sentís Chulijo Yo le contesté Yo también te amo Bichito Guapo Es el regalo más grande Que Dios me ha dado Qué bonito, ¿no? Sí ¿Y qué fue lo que te gustó De él? Pues físicamente Todo él, ¿verdad? Pero de ahí Este Su forma de ser De expresarse Y cómo me hablaba A mí ¿Cómo era? ¿Cómo te hablaba? Pues bien dulce Amable Cariñoso Eso me gustaba de él Qué contraste, ¿no? Con la dureza de los tatuajes Y de la pandilla Y que fuera dulce Pues un poco A la vez Este Como confundida Me sentía, ¿verdad? Porque yo lo veía A él así todo tatuado Y sentía como un poco De temor Pero a la vez Yo decía De que En el fondo Él no era una mala persona ¿Verdad? Que era de conocerlo bien Bueno Pero padece ¿Vas bien? ¿Va a ir a misa? ¿Vas? Paciencia Como el Señor Misericordia Y clemencia En una frase El trabajo con las pandillas ¿Qué tiene que decir? ¿Cuál es? Ofrecerles Un cambio en la vida Y apoyarles En ese cambio Que ellos quieren hacer Y ofrecerles Otro camino diferente Que no sea el de la pandilla ¿Y cuánto cuesta reinsertar A estos chicos? Bueno, yo creo que Cada caso es diferente Pero Como una media En tres, cuatro meses Ya se nota cambio Lo más gratificante Es la confianza Me hago amigos Familia Y me gusta Porque hay algunos Que me llaman Papá Toño ¿Verdad? ¿Qué representa Giovanni Para ti? Es el símbolo De muchos Que pueden salir Y mucha confianza Ahora yo soy su jefe ¿Cómo? Porque está trabajando Ya salariado En el servicio real Desde hace tres días ¿Desde hace tres días? Está contratado Con contrat Es el primer contrato De su vida ¿Y cómo te lo tomas? ¿Con alegría O también da miedo? Con alegría bastante Pero me da miedo Porque no quiero quedar mal No quiero cometer errores Quiero hacer siempre La cosa bien Y todo eso Vámonos 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 Porque aquí se acabó Lo que se daba ¿Qué vas a hacer, Isa? A poner el agua hervir Para los espaguetis ¿Y alguna vez Piensas en tu mamá? Sí Cuando me pasa algo Me siento triste Más que todo ¿Y alguna vez Te has preguntado Cómo serán los chicos Que hicieron aquello Del autobús? Sí Han de ser alguien O sea, joven Es muy diferente A los normales ¿Verdad? A los Del Porque prácticamente Ellos vienen siendo Como de otro mundo ¿Verdad? ¿Y tú crees que Giovanni en el pasado Era un poco Como esos chicos? Para lo que él cuenta Quizás sí Cuando yo empezaba Con él Era un poquito diferente Y ahora Ha cambiado más ¿Y qué crees Que le ha hecho cambiar? La ayuda Que le están dando ¿Verdad? Y otra parte Yo creo que él Él es mi embarazo Sobre todo Él quiere ser Un mejor padre ¿Verdad? Es un buen ejemplo Para su hija Tengo un poco La sensación Dime si me equivoco De que tú eres También su salvación Para sacarle De ese mundo ¿No? De la vida loca Prácticamente sí Este es mi primer Paseo nocturno Por el barrio Solamente voy a poder Grabar En aquellas calles En las que me diga Giovanni Porque si alguno De los chicos De la pandilla Me diese grabando Lo podría percibir Como una agresión Y podríamos tener Un problema Vale, conmigo Si me pongo Dale Anda ¿Y qué es? Yo se lo diseñé Así en que nos conocimos ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué representa? Mi universo aquí Un corazoncito Donde está la inicial De ella Y la mía Estas estrellas Como una lluvia de estrellas Están unos planetas ¿Puedo seguir grabando Si caminamos? ¿O paro? Sí, pare Porque al fondo Están ellos Sí Upa ¿Hay gente allá? Sí Ok Para, ¿no? Venga En este pedacito Yo me sabía mantener Casi seguido Todo el tiempo ¿Aquí? Venía aquí Y aquí miraba Cuando venían Los carros De la policía O algo Y me hizo para correr O alguna cuestión ¿No te daba miedo Por tu vida? ¿Nunca? Bueno, o sea Que quizás porque Ya los años De vivir en la calle Y pasar haciendo lo mismo Andar huyendo Escondiéndose Ya Se vuelve después Tipo como un chiste Y una rutina Que a mí risa Me daba correr Me la policía Me gustaba que me siguieran O algo El problema Cuando ya lo van agarrando Balazos a uno Ahí sí Se aflige uno Porque un brazo En la espalda O le quiebran la pierna Y algo Es peligroso ¿Y aquí alguna vez Te dispararon o algo? La policía Me ha disparado Cuatro veces En una casa Ellos son los cazadores En ese momento Y una es la presa ¿Y los contrarios También te han disparado Alguna vez? Ah, eso sí Muchas veces Yo iba a buscar el problema O ellos buscaban Nos agarrábamos a balazos Teníamos que accionar O apedrar O cuchilladas Como sea Si me topaba En un bus así Nos damos duro Y si él andaba a arma O yo andaba con mi cuchillo O algo Teníamos que defender O lo que sea ¿Y le diste alguna vez ¿Y le diste alguna vez a alguien? Honestamente Yo creo que sí No sé si fue grave Porque como yo solo tire Los balazos Y de ahí Los bichos Que me estaban rifando Vi que unos se escondieron Unos como que se cayeron Y de ahí me corrí Y no sabes lo que pasó Diecisiete Diecisiete ¿Y desde cuándo estás adentro? Desde los trece años Tienes que estar vigilando Que todos estamos pendientes De las cosas De la policía No viene la contraria nunca No, no tienes valor Nosotros somos pandilleros Y todos vagos Pero nosotros respetamos mucho Y somos personas solamente Y tú entiendes Que la gente tenga miedo Y que nos quieran Sí, entiendo eso Hay mucha gente Que los tiene temor A nosotros Pero nosotros también Comprendemos Y pues sí Tranquilo Usted sabe Solamente Ay Dios Usted era mi arte ¿Ah, sí? Es mi arte Ahí también hay MS, MS ¿Verdad? ¿Están por todo el barrio? Por todos lados Hay aquí ¿Y quién los hace? Cualquier hombre O sea, cualquiera de la pandilla Que sea de la pandilla Si no es pandillero De la mala No lo puede ser Él es La planteada La que es Saluda Hola Ah, mira ¿Eso es de la pandilla? También Bien, muy grande Él es de la mala Sí Sí Él es el Joker ¿Qué hago ahora? ¿Paro de grabar? ¿O podemos seguir...? No Ahora hay que parar de grabar Vale Ok Paro de grabar Aquí es donde vengo A relajarme Y a distraerme Cuando estoy bien aburrido Estresado En ocasiones También amigos míos Y que van con su novia Y me dicen Ey, para el centro Voy a dar una vuelta Y yo quisiera ir también Y llevar a mi hija A mi novia Sí, ir a dar una vuelta Y todo Pero yo sé que Ya no tengo ningún problema Ni nada Pero en el camino Hay muchas personas De que todavía Andan en vida violenta ¿Tienes la sensación De vivir en una jaula? En ocasiones Siento como que Si no hay más De lo que ya estoy viendo aquí Pero como he estado preso ¿Verdad? Que ahí sí Verdaderamente en la jaula Entonces Me conformo con tener Este pedazo de tierra Y prefiero mil veces Estar aquí Aunque no pueda salir muy lejos Pero prefiero mil veces Estar aquí Y no en la cárcel ¡Libertad! Feliz de la vida Feliz de mi nueva vida Mejor dice Que si somos capaces De tratar Y no maltratar A los jóvenes A los niños Vamos a ser capaces En un futuro De tener paz Todos A ser Dieciocho meses Ernesto Francisco Chávez Diecinueve años Voy a lavarme la cara Buenos días Isa Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo les dio? Bien ¿Y tú? Gracias También Esta es la rutina Que se hace Todas las mañanas En la cárcel También Solo que ya no Proopera mucho Uno por Por la falta De alimentación ¿Qué es esta camiseta? Es del servicio social Pasionista De la corporación En la que me he contratado Ajá ¿Cómo? Esta era mi cuadra Que pasaba yo ¿Y qué recuerdos tienes tú De estas calles? Mire, recuerdo Palizas de la policía Recuerdo La gente que me regalaba comida Aquí A la gente que le hacía favores ¿Recuerdas esa época Como una buena época O mala? El mayor pocetaje De algo malo ¿Por qué? Pues si son los malos recuerdos Aquí fue que crecí yo En la pandilla Y aprendí todas las cosas Aquí vivía yo antes Aquí me hice de la pandilla Y todo eso Aquí sí tuve algunos Acontecimientos Algo vergozosos también Porque mucha gente Me miraba hueliendo pega Y así me conducio La gente aquí Pero hoy Unas que me han visto así Que ya estoy diferente Se alegran y todo ¿Cuántos años tenías Cuando empezaste a oler pega? Ah, cuando empecé Tenía diez años Huelí pega Por primera vez Buenos días ¿Cómo era él Cuando ustedes lo conocieron Cuando vivía aquí? Era bien loco ¿Ah, sí? Sí, estaba Estaba bien perdido En drogas Alcohol Bastante vicio Robaban Hacían desorden ¿Cómo se vive Cerca de gente Que puede ser peligrosa? Es un círculo De violencia Que se da Me hacen Yo hago Él lo vuelve a hacer Y yo lo vuelvo a hacer Y el círculo nunca termina Puede ser que el cuerpo Te quede manchado Pero no No Bueno, le agradezco ahí Sí, gracias Siempre Ya sabes Que te bendiga Cuidado ¿Dónde vivías tú entonces? A ver Pero ya está destruido A ver Claro, te conoces esto Como la palma de tu mano Y ahí estaba una casa Un cuarto ¿Cuánta gente vivíais aquí? Uy, chica, cualquiera 27 ¿En serio? Nos quedábamos todos Y drogueando Y va, y diambolos Fregando ¿De qué edad era la gente? De 15, 16 Más mayor tenía como 19 años Tenía Y creía las bichas Y todo ¿Las bichas son las chicas? Las chicas ¿Y cuáles son los malos recuerdos? Ah, que los golpes Que aquí tal vez Herido Y a esconderme Porque Tal vez nos había pasado Algún problema O bueno ¿Pero herido de qué? ¿De quién? De puyones De pedradas O de golpizas Que la policía nos da Pero eso era a diario A diario Sí A diario A veces corriendo Porque teníamos Que veníamos de robar O algo Y escondernos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Gracias a ver Ellos me daban de comer A mí ¿Ah, sí? Y en mayo Tenía que salir Cuando me conocía ¿Pero estos chicos ¿Pero estos chicos daban miedo? Algunos Sí Algunos No todos eran como ellos No, todos ¿Y cómo se vive En medio de todo eso? Se puede ver La casita de un chiquito Y cuando pasaban corridos Este, muy se asustaba ¿De qué que tenés? ¿Qué? ¿Qué? Y se iba a robar pollo campero Para darnos comida ¿Te acordás? ¿Te acordás? No habíamos comido ese día Porque yo me quedaba sola Con mis hermanos Y me dice ¿Ya comiste? No, le dije Ya voy a venir Me dice Pues Al rato venía Con una caja de pollo campero Que se la había robado Allí arriba Y nos trajo comida ¿Me la robé? Pero comimos ¿Qué haces? ¿Cómo tenés que dar? ¿Cortaste bien? Dime el plato Así ya Dime el plato Dime el plato La tortilla sí Llévatela Pero el plato no No le te quita la maña ¿Te da lástima Haberte marchado de aquí? No tanto Por la vida que ahora tengo A veces como que se me olvida De donde yo he venido Pero Cuando empiezo a meditar Y no me acuerdo De todo lo que yo he vivido Lo que he pasado Me dan más ganas De seguir adelante Pues voy a demostrarle A las personas que me conocen Y a mí mismo Y que ahí voy Echándole ganas a la vida Después de venir Completamente de la calle ¿Va? De todo eso Pertenezco a la rama Chaturazal Cetra Quiere decir La mala salvatrucha No me arrepiento No me arrepiento de haber pertenecido La vida de que uno se cansa De que uno se cansa Dormir en penales Sufrir en penales Donde te han prohibido De ver a tus hijos Este Yo teniendo mi familia Mi hija Más que todo Que ella es mi vida No quiero que mi hijo Vaya a pasar Lo que yo Pasé un día Realmente Cristo Es la mejor El mejor camino Y la mejor respuesta Que puedes tener A algún tipo De problemas Solo en él Podemos encontrar felicidad Dios es amor Dice la Biblia Hola ¿De qué os conocéis vosotros dos? Somos de la misma pandilla ¿Verdad? Pero el recién Salió preso Vino aquí A la panadería Y ahí empecé a hablar yo Con él Somos como Casi como hermanos Somos hermanos Esta harina Semi fuerte Esta harina Fuerte Esta harina suave Esto es una libra y media ¿Qué hago? Bueno Échale una taponadita De este poco Un poco así Le echa la mitad Esto es una libra Le va a echar Ocho Onzas Oye ¿Esto lo montaste tú? ¿Y quién lo monta? A través del pan del Tony Te dio clases Tú no sabías nada De esto Solo sabía comerme el pan Pues como yo ahora Solo me lo sé comer el pan Éramos nueve Los que veníamos A aprender A hacer pan A aprender Algunos se empezaron a ir Porque miraban De que no se vendía Y no sacó dinero Pero obviamente Como íbamos a vender el pan Ni ganas de comer Se lo daban Estaba bien duro Salado O sea así Quemado Nadie se lo quería comer Ganarse la vida Horradamente Cuesta Pero vale la pena también ¿Allá al lado? Allá al lado Sí Nunca se baja Soy como un camello ¿Y la llevas sentida a todos lados? A donde vaya ¿Pero has pensado alguna vez Que si te pasas a ti algo Y ella tan pequeña ¿Qué podría pasar? Por eso he cosechado Por todas partes Para que el día de mañana Si yo falto Ya sé que alguien De todas las cosechas Que yo he hecho Va a llegar Y va a ayudar a mi hijo Oye ¿Cómo es vivir En un barrio tan peligroso Una niña pequeña? Pues no es tan difícil Como se ve ¿No? No La gente ya sabe Que día a día Siempre se muere alguien Entonces ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo se ha vuelto loco? Pues realmente no Simplemente se acoplan Como dice un dicho Que uno va Hacia donde la marea lo lleva ¿Pero tú sabes Cómo empezó esto? ¿O ya eso se ha olvidado? Pues de saberse siempre Se sabe la cultura Y de dónde proviene Y por qué nació Y todo eso Pero hay cosas Que no se pueden decir ¿Igual en esta pandilla Como en la contraria? Pues es igual Nosotros no somos normales ya En primer lugar Porque nuestra piel ya cambió Ya no somos del mismo color Si no ya somos verdes ya Más el consumo de droga Pierde unas células En su mentalidad Y es donde va perdiendo El conocimiento y todo De vez en cuando Se le dispara un dado Como dice uno ¿Cuándo? Se le ha caído un tornillo Cuando hace uno Quizás la maldad De quitarle la vida A alguna persona O algo Si no es por una mujer Es por un dinero Si no es por dinero Es por un poder Pero siempre va queriendo Hacer el mal Hacer la otra persona ¿Pero me estás diciendo Que esto no va a acabar nunca? Si Cuando venga Cristo Al llamado de las calles Cuando entran ya no salen Cuando las calles te llaman No hay que reaccionar Las calles tienen sus reglas Que hay que acantar Al llamado de las calles Por el barrio siempre me he tirado Estoy serio Siempre aportando todo a ganar No a perder La vida no es fácil Tuve que aprender A cuidar mi espalda Y en nadie creer Las calles tienen sus reglas Que hay que acantar ¿Tú entiendes Toda esta guerra de pandillas? Si Porque Cuando van a hacer algo No lo hacen en sus cinco sentidos Lo hacen ya todos bien drogados ¿Tú crees? Si No solo por drogas Sino que también por miedo Puede ser por obligaciones Que les ponen La pandilla Si Y si no las cumplen A ellos les puede ir mal A ellos lo que les importa es la fama ¿Pero qué fama? Pues la fama que les dan De que son peligrosos No razonan en el momento Ellos hasta después Hasta cuando ya les ha pasado algo fuerte Ellos vienen a entenderlo Cuando ya es demasiado tarde quizás Si Que pena ¿no? Si Nos acaban de convocar A una operación policial Estamos en medio de una caravana Con 50 coches de policía Casi 600 agentes desplegados Nos dicen que van A detener a pandilleros de la Mara 18 Implicados en varios asesinatos Nick Mamá Ellos están están en medio de un asesinato Sus andơi Teность Es que es lo que les ha pasado Como yo Y no corazón Habíaumes Acabamos de entrar dentro de una casa en medio del campo, en plena oscuridad, y en el suelo está el primer detenido de la noche. Y que por nada se lo van a llevar, porque se lo van a llevar. ¿Se lo han llevado alguna otra vez? No. ¿Conoces a gente de pandilla? No. ¿Por qué crees que te detienen? Ellas dicen agrupaciones elícitas y yo en mi casa. ¿A quién no han detenido? A mi mamá. ¿A tu mamá se llevan? Sí. Pues a mí es que me detienen, a ellas no. ¿Por qué? Por agrupaciones elícitas y aquí yo no me grupo con nadie. Yo salgo a la cancha a vender globules. ¿Esto es la primera vez que pasa? Sí. ¿Qué busca? La violencia. Nada han hallado aquí, ni un hombre ni nada, y llevan prenda a mi mamá. Y quedamos solo nosotros todos. Te detienen. ¿Por qué? Por agrupaciones elícitas y no sé por qué. Ajá. ¿No sabes por qué? No, en realidad no sé por qué. Además no me han encontrado nada. ¿Quiénes son? La señora y mi hija. ¿Cómo de importante es este dispositivo policial? La importancia es que prevenimos el delito. O sea, quizás no hayan delinquido todavía. Es probable, pero la investigación es la que va a dar la certeza. Ahorita pues prácticamente no se tienen pruebas efectivas. Pero de momento los detienen mientras hacen la investigación. Correcto, así es. Llevamos dos horas de operación policial y ya están llevando los detenidos a un centro donde los están aglutinando a todos. ¿Cómo? ¿Debido el tercero? ¿Cómo? ¿Debido el tercero? ¿Debido el tercero, pero me voy de la Viglana? ¿Cuántos años tienes? 18. 18 años. ¿Te acusan de la asociación ilícita? ¿Tú qué crees? A ver, lo único que sé es que me voy a espoblar el sueño. ¿Qué balance llevamos en lo que llevamos de noche? Bueno, un balance positivo, porque de 75 objetivos tenemos 52 ubicados y detenidos. Hasta el momento tenemos como un 65 o 70% de efectividad. Estamos hablando de que es un éxito. ¿Te puedo preguntar por qué hay tantas cámaras que vais encaprichados? Se hace por cuestión de que la mayoría de pandilleros lo reconocen a uno, ¿verdad? Y atenta contra la vida del camarógrafo, del periodista. Hace poco, como mataron a un compañero de nosotros, le pegaron 11 disparos. Él tomó el autobús para irse a trabajar, iba con su camisa, con su logo del canal, lo rodearon y le dispararon. Entonces, porque la delincuencia está un poco fuerte aquí en el país, nosotros nos evitamos de andar destapados de la cara. A los detenidos se están agrupando todos aquí, mientras va avanzando la operación. El fiscal está atendiendo a los medios de comunicación y allá adentro les están haciendo un chequeo médico para comprobar que están bien de salud y para certificar que hasta que llegaron aquí no han sido maltratados. ¿Ustedes creen que entre los detenidos hay asesinos? No creemos, estamos seguros de los hay un grupo considerable de personas que ha cometido homicidios, violaciones, robos, extorsiones. Más que atacar un homicidio, una extorsión, una conspiración, estamos golpeando a una estructura específica de la pandilla para impactarla y lograr con ello índices de disminución de homicidios. No es posible a veces impactar de una forma en que se detenga al 100% de las personas, pero sí impactarlo de una forma que se debilite al grado de no poder continuar. Son tres cosas las que hay para poder sobrevivir aquí. Acostumbrarse, ver, oír y callar y andar solo. Así para poder llegar a viejo uno, si no, no llega. Mire, yo me gano la vida con esta máquina que aquí me pagan el 30% de lo que la máquina tenga. También, aparte, vendo pan francés por las tardes, con pan dulce. Lo hace Giovanni. Yo les ayudo a ellos y ellos me ayudan a mí. Le vendo agua a los microbuses. Cada cubeta de esta vale 10 centavos. Y la esponja vale 35. Con esto hago 7 dólares el día. ¿Cuántas dice que va a agarrar? 6. 6 cubetas. Serían 2, 4, 6, serían 60. 100. Como yo soy sola prácticamente, de allí voy ahorrando para el día de la visita de mi hijo, con lo que yo ahorro, voy a ver a mi hijo. Este cuarto es el de mi hijo Cristian, el que está recluido ahorita. Y a él me lo acusan de un delito que él no cometió. Le habían puesto portación de arma de fuego y homicidio. Tres días antes de él cumplir 20 años. Tengo fotos de él, pero las tengo guardadas. Como que me da más nostalgia y me pongo solo a llorar cada vez que veo una foto. Solamente las que he dejado aquí. Y aquí estaba Macicote. Y en esta otra que es, él es bien cariñoso conmigo y me está dando abrazos. Me lo han quitado injustamente, pero lo acusan de que él mató a un principal cabecilla del hombre que le dio juego al microbuje mexicano con 17 personas. El cual no es cierto porque la testigo dice de que el que disparó andaba todo tatuado y mi hijo no está tatuado. Pero a él lo acusan. La ropa tiene que ir blanca, todo lo interior blanco. No, no dejan entrar nada de eso. Uñas sin pintar, colpas. Miren. Hola, mi hijo. ¿Está aquí? Él es mi hijo que tanto extraño yo. ¿Entonces? Que tanta falta me hace. ¿No lo diste de dos? Sí. ¿Lo diste de dos? ¿Aquí? Yo nunca me imaginé que iba a estar preso así, con un montón de años encima. Y nunca esperaba vivir lo que estoy viviendo ahorita, en estos momentos. Afuera, tal vez, en otra vida hubiera sido, hubiera sido alguien, en un tiempo, en ese tiempo que voy a llevar preso. Pero todo eso ya se perdió. Voy a tener 38 años. Cuando yo salga. Tengo 20. ¿Te perteneces a una familia? Sí. En ese. No te perteneces para Costa Rica, o allá en Costa Rica, fue. Antes de que fuera. Yo no la vi. Antes de que fuera para Costa Rica. Sí, tenía como 14 años, tenía yo. ¿Qué le cuentas a tu mamá todo lo que te puse aquí? No todo. No se puso. No se puede, pero... Y ya me voy. Cuídese mucho por allá. Papá, y que Dios te bendiga y te cuide. Saludas a tu familia y todo. Amado. Dios sabe por qué lo tiene aquí. Que si estuviera en la calle, saber qué pasaría. Ahora venimos al otro mes. Gracias por todo. Saludos. ¿Cómo has visto a Cristian? Gracias a Dios lo encontré bien. ¿Tú sabías que él era pandillero, Angela? No, yo no sabía. Ese ha sido una sorpresa y un golpe para mí, porque uno de padre o madre es el último en darse cuenta de las cosas. ¿Y tú nunca sospechabas que él fue este pandillero? No, yo no tenía ni la menor idea. Porque cuando yo le decía algo, me decía, no mami, que yo no estoy loco. Nunca me imaginé, pues, que él con tanta sinceridad que me lo afirmaba que no y que no. Que ahora que por la propia boca de él me he dado cuenta, para mí ha sido duro. La versión que él me da, con la versión que me da la policía, con la versión que da el testigo. No sé, yo no sé qué pensar. Porque ninguna de las tres versiones es igual. ¿Y si finalmente fuera verdad de lo que le acusan? Que se arrepientan, que haga un análisis de lo que está viviendo con lo que vivía afuera. Y que él vea cuál es la diferencia de la libertad con el encierro. Bueno, he tratado una rueda de prensa para presentar las inquietudes y la realidad que viven las víctimas. Mi figura se ha convertido de una manera muy mediática. Tengo mis problemas con algunos medios, sobre todo más de derecha, más conservadores. Pero también con los que ahora han estado avalando al gobierno de izquierda, también he tenido mis problemas. Para mí no es un problema de izquierda o derecha, o un problema de medios o no medios. Para mí el problema de las víctimas, el problema de la violencia, va mucho más allá y trasciende todo eso, esos problemas. Acompañar la vida de un joven que quiere cambiar, pandillero, la sociedad salvadoreña quiere que sea a través del golpe, de la cárcel, y que ellos son ratas, que ellos viven de una manera bien. Entonces yo creo que de ahí viene la polémica, pero hay que ir más allá de la polémica. Y no hay que tener miedo a esa polémica pendiente. Yo para los medios creo que soy como un demonio, para ellos. Buenos días. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a visitar a Nidia, que tiene tres hijos que son pandilleros. Ellos siguen activos en el negocio. ¿Cómo es la zona a la que vamos? Muy peligrosa. Vamos a ver si puedo... Siempre quedo con la mamá a la entrada, para que me lleven hasta la vivienda, porque sí que es muy peligroso. Hay mucho militar. Ya me han pasado que me han detenido y me han tirado al suelo con las manos para arriba. Y he estado en una situación bastante precaria. ¿Y cómo lo haces para acercarte a los chicos de las pandillas? Bueno, hay un elemento importante que ellos tienen en la filosofía de la pandilla. Es decir, ellos dicen que ellos son hijos del demonio. Y nosotros somos hijos de Dios. Y Dios puede más que el demonio. Eso es parte de la filosofía pandillería. Un pandillero tiene mucho respeto por los sacerdotes, pastores de iglesias evangélicas, de otras sectas. Entonces, esto es un punto importante. Es una zona de la fe. ¿Qué hago con la cámara aquí? No, aquí no hay problema. Lo que pasa es que aquí los territorios son muy pequeños y hay pandillas. Ahí ya hay una nueva pandilla, la MS, y aquí está la otra. Entonces, son territorios muy limitados. No hay tanta amplitud y por eso se genera un conflicto más agudo. Esta es la madre. ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes. Buenas. Bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias. Ya viene Carlito. Hola, Carlito. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias. Todo bien. ¿Aquí? Sí. Me veo mejor hoy que el otro día cuando te vi. Bien. ¿Eh? Son sus tres únicos hijos que ella tiene. Y los tres, vivir una realidad de pandilleros y después también vivir la droga y vivir eso, pues es difícil, ¿no? ¿Y usted cómo vive esto de tener tres hijos en la pandilla? Es como madre, o sea, es triste, es triste, porque aparte de que el ser pandilleros ellos, o sea, tienen sus otras debilidades como el guaro, la droga. O sea, consumen él, alcohol, y los otros alcohol o droga. Hay otras clicas que no nos han permitido tanto el tema del alcoholismo. No, hombre, ¿por qué nos ha puesto un poco el jefe un poco firme ahí? El problema es de que hay un gran desorden ahí. Hay un desorden, ¿no? Este, a menos, en tierno nos agarraron el balazo, lo encontraba yo. Ah, donde nosotros vivimos es tipo un hoyo, va. Entonces desde arriba nos agarraron el balazo. ¿El balazo? Y salimos corriendo todos, va. Sí. ¿Esa es la 18? Sí, un desecho, ¿eh? ¿Y si tú te lo borras? Si yo me lo borro y ellos me ven, me lo hacen en la cara. Esto es un modelo cultural pandilleril de Los Ángeles, de la zona de la calle 13 con la calle 18. Ellos la van a la pandilla 18 y los 13 son los contrarios, la mala salvaprucha. Es una cosa bien triste, porque hasta a mí me pueden matar. Si yo les digo, a mi fuerza y voluntad, yo les digo, hijos, salgan de la pandilla, o sea, todos podemos morir. En Carlos, no hay ninguna manera de salir de la pandilla. ¿Cómo no va buscando a Dios? ¿Sólo buscando a Dios? Bueno. ¿Papos, padre, me fui a la casa hoy? Por más bendiciones que le doy, no la acerco. Bien. Bueno, cuídate, ¿eh? Que Dios te bendiga y a veces te cuidamos bastante. Un trabajo, bueno, cuídate. Bueno. ¿Qué tal es tu, eh? Bien. ¿Qué crees que lo he conseguido, o qué? No sé. Con estos llevo mucho, muy difícil trabajar con estos. Llevo casi dos años con ellos, ¿eh? Nada, nada. Y son tres hermanos, ¿eh? ¿Hola? Adelante. ¿Cómo se llaman? José. José. Nelson. Mi nombre es Josué. Josué. ¿Y cuántos años tenéis? Yo tengo 18. ¿Y tú? 14. ¿Y él? 12. ¿Dónde vivís? ¿En la calle o en una casa? En las dos. ¿En las dos? Si puedo decir que esté pequeño, nosotros no hemos acostumbrado a estar en la calle. ¿Pero queréis entrar en una pandilla? Sí, es que eso no a nadie se lo desea. ¿Qué haces ahora? Te estamos contando el dinero del producto de la venta que sobra. ¿Y cuántos ganáis hoy entonces? 12. Muy bien, ¿no? Aquí. Con la mala arriba, con la mala arriba, con la mala arriba. ¡Sí, sí, sí! ¡Enísame el agua, en suami! ¡Enísame el agua que yo quiero! ¿Y qué es este sitio? Aquí un ranchito. ¿Un ranchito se llama esto? Un rancho de playa para pasar el día. No se puede hacer reuniones ni trabajo, solo para disfrutar. Está prohibido trabajar. Eso me parece una idea. ¡Libertad! ¡Libertad! Andamos disfrutando aquí con la Peque. ¿Y aquí uno se olvida de todo? Pues más o menos se olvida uno de lo que pasa allá alrededor. Por lo menos aquí un poco más tranquilo, se puede decir. Te vas a tirar ahí para abajo. ¿Te gustaría que tu hija viviera esa vida en libertad? Que viviera una vida más sana. Pero siempre agarrado de las cosas de Dios. Aquí vámonos, vámonos. ¡Ale, papi! Una licenciada, si llegáramos a tener ese privilegio de verla ya grande, pues... ¡Papi! ...pues lloraríamos descontentos, ¿no? ¡Ale, papito! ¡Ale! Vamos. Yo creo que el problema de la violencia, aparte de que tiene jóvenes implicados, pero también hay poderosos implicados que se lucran de este problema. Allí hay intereses creados, intereses políticos, intereses de los jóvenes, intereses de la comunidad, intereses... En medio de esos intereses buscar, por lo menos que se provoque un cambio de mentalidad, pues es difícil. Porque si no hay gente que ayuda a esta gente, entonces sí que el problema no tiene solución. Pero si hay gente dispuesta a ayudar a este fenómeno, entonces el país sí va a tener solución y cambio, ¿no? Como hoy, ya Giovanni, y Carlos, y Edwin, y tal, pues han conseguido parte de la felicidad que querían, ¿no? En medio de todo, pero todavía necesitamos que otros no lo sigan. ¡Está buenísimo! ¡Esto sí es vida! ¿Estás feliz? ¡Feliz de la vida! Sí. ¡Feliz de mi nueva vida, mejor dicho! El mal que uno a veces comete, no es por quererlo cometer, sino como en defensa propia también. Y así como tenía coraje para andar en esa vida, puedo tener coraje para luchar en esta vida también. ¡Uh! Jesús está entre nosotros, el primero. La conocí ahí a... Esa es la María, ese varoncito también. Nunca uno piensa que las personas van a morir, ¿verdad? Muchas personas creen que nosotros los pandilleros somos... Somos personas sin agallas, sin corazón, ¿verdad? Quizás esto ha hecho que... Varias personas... Tomen la decisión de cambiar su vida. Todos tenemos derecho a la vida, el único que puede quitar la vida es Dios, nada más. Él la da y Él la quita. ¿Eso? Hoy es un día bastante importante para la vida de la parroquia y para la vida de la gente, de las víctimas del año pasado. Entonces vamos a conmemorar ese masacre de hace un año y vamos a ver si podemos hacer posible que haya más paz en el país. Y creo que si somos capaces de tratar y no maltratar a los jóvenes y a los niños, vamos a ser capaces en un futuro de tener paz todos. Si empezamos a construir estados en donde desaparezca la dimensión social y de atención a los niños, a los jóvenes, y empezamos a privatizar la atención a la gente, entonces vamos por mal camino. Aquí en este altar vamos a poner la vida de Ernesto Francisco Chávez, 19 años, fallecido en el bus. Natalia Vázquez de Andrés, 28 años, Marta Luz Crepín, 54 años, Elías Antonio Gómez, 24 años, Rosana Guadalupe Ruiz.